No hay nada más invisible que lo que vemos cada día. Este adagio, que suena a verdad como un templo cuando paseamos por nuestras atorondradas ciudades, no es una excepción en Hospitales de Llobregat. Aquí, de tanto creernos que no hay nada que ver, la historia y las historias muchas veces pasan por delante de nuestras narices sin que prácticamente nos demos ni cuenta. Por ejemplo, si pasamos por delante del Casino de Alcentra, enfrente veremos Canoliveras, lugar donde pasó un escabroso suceso que ya traten su día en el vídeo los misteriosos cuernos que habrían asesinado al alcalde Justo Oliveras. Pero poca gente habrá reparado en una tapa de alcantarilla que se halla frente a la fachada de dicha casa y en la que reza el nombre de Camsa. ¿Qué pinta en este lugar una tapa dedicada a la antigua petrolera española? Si continúa escuchando, se lo explico gustosamente. Las hospitalenses Calle Mayor y Enric Prat de la Riva son dos de las calles más importantes de la ciudad, por no decir que es la calle por antonomasia. Habida cuenta que sus raíces junto a su continuación, la carretera de Santa Eulalia, se remontan a la época romana o incluso anterior. De hecho, este eje viario heredero directo de la vía Augusta Romana, que salía de Barcino hacia el sur, se transformó en la principal vía de comunicación de Hospitalet con Barcelona y el resto de la península, la importancia del cual hizo que a mediados del siglo XIX se convirtiese en la llamada carretera provincial de Barcelona-Santa Creu de Calafei. Aunque claro, una cosa era ir con carros de caballos y otra con coches motorizados. La generalización a principios del siglo XX del automóvil de combustión interna hizo que las antiguas vías de comunicación se vieran rápidamente concurridas por los vehículos a motor. Sin embargo, una de las principales limitaciones era la autonomía de los mismos y la disponibilidad, o no, de puntos a lo largo del camino donde se suministrara gasolina. Y es que, sin combustible, los automóviles eran más inútiles que un timbre en un nicho. En esta situación, en el año 1923, Lluís Marí Cargol, gerente de la empresa La Adrianesa S.A. de San Adrián del Besos, pidió permiso al Ayuntamiento de Hospitalet para poder instalar un aparato proveedor de benzina en el kilómetro 2,7 de la carretera provincial, o lo que es lo mismo en la acera de delante de Cano Oliveras y a un paso de la rabla. La empresa solicitante, que había visto el negocio en el suministro de gasolina para automoción, ya disponía de varios puntos similares por Barcelona y Girona, por lo que decidió seguir su particular proceso de expansión añadiendo este punto de servicio estratégico. No en vano, aparte de estar en plena carretera provincial, dicha gasolinera estaba situada en la parte de atrás de las cocheras de los autobuses Oliveras, empresa de transporte urbano creada dos años antes por Justo Oliveras y que dada la perfecta ubicación de la misma para sus intereses, sin duda sería la mente pensante tras esta estratégica situación. Así las cosas, y tras un trámite exprés cuya velocidad cualquiera querría hoy en día, en poco más de un mes desde la presentación de la instancia 1 de octubre de 1923, se hizo el informe por el ingeniero encargado de la carretera provincial y se llevó al pleno del ayuntamiento. De esta forma, el 7 de noviembre de 1923, el alcalde Tomás Jiménez y el secretario Josep Prats daban el visto bueno a la construcción del aparato dispensador de gasolina. Una instalación que no podría tardar más de 6 meses en construirse y que debería de molestar lo menos posible la circulación por carretera, así como disponer de las medidas antiincendios pertinentes. Hoy, tener delante de la puerta de casa un depósito de gasolina de entre 2.500 y 5.000 litros, se ignora exactamente la capacidad pero era lo que se estilaba en depósitos similares, pondría los pelos como escarpias a cualquiera, pero en aquel momento los riesgos no eran percibidos como tales. Sea como fuere, el surtidor de delante del casino de Alcentra se puso en marcha para dar servicio a los vehículos que por allí pasasen. El único aparato dispensador que tenía esta gasolinera urbana se hallaba justo en el lugar donde se encuentra hoy en día una caseta de la 11 y el depósito se ubicaba soterrado a sus pies delante de la fachada de Can Oliveras. No obstante, el pingüe beneficio que el gerente de la adrianesa aseguró que se imaginaba no duró demasiado. Efectivamente, si bien al principio el suministro y la distribución de los combustibles de automoción eran libres, gestionados por empresas privadas y suministrados por la Shell y la Standard Oil, los grandes beneficios que se producían y el imparable crecimiento del tráfico de coches que se intuía hicieron que en 1927 el directorio de Primo de Rivera decidiera monopolizar todo lo que tuviera relación con el negocio del petróleo en España. De esta forma nacía la CAMSA, compañía arrendataria del monopolio del petróleo SA, pasando a depender de ella toda la red comercial de derivados del petróleo existente en el país, gasolineras privadas inclusive. Nuestro surtidor de esta forma perdía su iniciativa privada y pasaba a depender de la empresa estatal, tal y como lo testimonia la tapa de acceso al depósito que, hoy anulado y sin servicio, queda en el suelo frente al número 306 de la calle Enric Prat de la Riva, esquina con Riera de la Creu. En conclusión, la transformación durante el franquismo de la antigua carretera provincial en una calle normal y corriente, debido al desarrollo de otras vías más aptas para absorber el gran tráfico rodado de esta parte del área metropolitana de Barcelona, la Gambia sobre todo, junto a la construcción de grandes estaciones de servicio más grandes y seguras, había dejado obsoleto el antiguo surtidor de delante del Casino de Alcentra. La remodelación de las aceras de la Rambla Marina y la calle Enric Prat de la Riva alrededor del edificio del Casino a finales de los 80 del siglo XX acabaron por hacer desaparecer de la historia hospitalense una pequeña gasolinera que hoy en día tan solo reside en la memoria de unos pocos y en una sencilla y pisoteada tapa metálica callejera.